La unidad reguladora de servicios de energía y agua, URCEA, recomendó un nuevo aumento para el precio de los combustibles. Fuentes de presidencia indicaron a BTV Noticias que mañana tomarán la decisión respecto al informe de la URCEA. No obstante, no se descarta que el precio se mantenga dado que ANCAP aún tiene ganancias. Gracias por ver el video.